El lunes 11, chupemos entonces, el lunes 11, chupemos entonces, el lunes 11, chupemos entonces, el lunes 11, me voy a separar. ¡Sí! ¡De guerra! ¡Otro éxito! ¡El ritmo de los Pineros del Sur! ¡Original, original, original! ¡Oye, pato! ¡Ya me está llamando la María 3! ¡Por el guasán, por el guasán! ¡No, no, no! ¡Ay, María! ¿Tanto que has cambiado? Si eres una diosa, ahora una odiosa, siempre molestando, por el guasán. ¿Que dónde andas? Si me demoro, te falta mucho, ¿pa' qué hora llegas? Cuando te venga, tráeme paz. Yo quiero separarme, libre que no están, de estar yo solterito, para poder gozar. Por eso, el lunes 11, me voy a separar. El lunes 11, chupemos entonces, el lunes 11. El lunes 11, me voy a separar. Bueno, Juan, ¿y tú dónde estás? Mira la hora que es que no han llegado a la casa. Ya, mi amor, ya, mi amor, voy llegando, voy llegando, voy llegando. Sí, llegando. Llegando te voy a hacer yo, ensayando con los mineros del Sur, estarás por ahí. Y ojalá que esto no le pase a ustedes, ¿ah? Yo quiero separarme, libre que no estar, estar yo solterito, para poder gozar. Por eso, el lunes 11, me voy a separar. El lunes 11, chupemos entonces, el lunes 11. El lunes 11, chupemos entonces, el lunes 11. El lunes 11, me voy a separar. Y ahora sí, que estarán todos invitados a mi separación, el lunes 11. El lunes 11, chupemos entonces, el lunes 11. A ver si me acompaña con la forma. El lunes 11, chupemos entonces, el lunes 11. Chupemos entonces, el lunes 11. Chupemos entonces, el lunes 11. Me voy a separar. El lunes 11, chupemos entonces, el lunes 11. El lunes 11, chupemos entonces, el lunes 11, chupemos entonces, el lunes 11. El lunes 11, chupemos entonces, el lunes 11.